Yo, pues eso, me diré como está, es un niño así, pocas cosas más de lo que se ha hablado aquí, yo creo que ha llegado un momento en el que San Blanco está grande a una situación, en la gente viviente que se acerca ya al final de mi carrera, lo que es dentro del campo, y se ha producido esta situación por parte del club, se ha propuesto y bueno, siempre tengo más preguntados, sabéis que siempre crean que yo puedo aportar algo al deporte, también, fuera del campo, y yo encantado, me siento muy a gusto allí, evidentemente hay una cosa que es muy importante para mí, pero creo que es que quieren que esté aquí, tenemos muchas cosas en común a la hora de la parte deportiva, a la hora de ver el mismo fútbol o las mismas cosas que nos gustan, y en ese sentido, pues, intentaré seguir ayudando al equipo, primero desde el campo, que será el año que viene, y luego, pues, ya se verá, si es más o menos, pero cuando esté afuera del terreno, pues también intentaré hablar de todo. Juan Carlos, ¿se viene diciendo por tu explicación que al principio tienes previsto cumplir el primer año como futbolista, y después, si te encuentras bien, seguirás, y si no, te pasarías delicadamente a los despachos? Juan Carlos, Sí, en principio esa es la idea, un año o más, y luego, en función de las cosas, porque eso se va a ir viendo, como decía el principio, con mucha naturalidad, y luego a veces volver que es lo mejor, si a veces crees que puedes ser tema de ayuda desde fuera, y tener en cuenta vida, o sea, si se va acercando el otro final, pues es cosa que se va a ir viendo, ¿no?, pero en principio la idea de César, y luego, pues, cómo vaya evolucionando el año, pues se verá, pero en principio la idea de César. No, la vinculación a partir de ese año son cuatro más, que quiero entender, ¿no?, en total cinco, se la pone, ahora, primero, se puede ser, anteriormente, pero, bueno. La duda, en un momento dado el presidente llegó a hablar como asesor del presidente, llegó a decir algo así, y no sé si sería un poquito del cargo, un poquito la situación en esta hora tiene fecha, o es un poquito distinto. Bueno, en realidad, yo lo implodo como esa versión de asesor del presidente, que dependerá directamente del presidente, pero cualquier otra cosa que se pueda marcar en el futuro estará un poco en función de, bueno, del momento, de las ilusiones, de las necesidades del club, en fin, de todo, ¿no?, no podemos decir de qué manera pueda ser, ¿no?, simplemente lo acogemos dentro de ese paraguas que es muy amplio de decir, bueno, que es, vamos a decir, la mano derecha del presidente o la persona que va, que la estará asesorando al presidente, ¿de qué forma lo estudiaremos en el presidente? Y, al tenerlo de las palabras que es porque se siente que puede seguir inmediatamente, entiendo que es un primer afiliado, perdón, a la fidelidad, a la confianza que quiere, pues, en la entidad, y, sobre todo, se va a la roja, porque eres un icono de la identidad. Sí, yo, en este sentido, sabés que siempre me siento un poco incómodo con todas estas cosas y todas las palabras de, bueno, de ánimo, y cuando te hablan bien de ti, pues siempre me siento un poco incómodo, ¿no? Para mí, intento, pues, ser lo más natural posible y, de verdad que, las cosas que hago, siempre las hago con el corazón, intentando, pues, ayudar al equipo, ¿no?, nunca buscando el beneficio para mí, sino buscando el beneficio para todos los que no me forman. Y, es mi forma de actuar, e intentaré siempre actuar de esa manera, pero, con los conocimientos y la experiencia que uno va teniendo durante todos estos años, pues, si eso puede ayudar y si eso puede ser la ayuda, pues, para mí, es un gran privilegio, ¿no?, Escuchando, ¿tienes la sensación de que no ha sido demasiado duro ese paso, que se ve tan natural, de pensar ya en la realidad? Normalmente, para un futbolista, me imagino que sigue, ¿no? Puede ser, pero, ya lo he dicho, que, la verdad que, en ese sentido, si os acordáis también, cuando tuve las lesiones, que también se produjo una situación en la que se podía dar el hecho de que pudiera dejar de jugar al fútbol y, en ese sentido, siempre he dicho que, que yo me siento feliz con mi vida y con todo lo que tengo, ¿no?, entonces, uno tiene que saber a veces cuando puede ayudar de una manera o de otra. Yo siempre he intentado, me he visto con fuerza suficiente para ayudar al equipo siempre dentro del campo, como jugador, y eso es lo que intentaré hacer, sin duda, en la próxima temporada también, pero, bueno, yo creo que también, cuando tú eres feliz con tu vida y con todo lo que haces, y sabes que hay dentro de un momento y que puedes ayudar de otra manera o que eso puedan ser otras cosas, creo que para mí no significaría algo muy importante, ¿no? Sí que es verdad que es un cambio, pero cuando haces las cosas con ilusión y te sientas a gusto, donde estás, y te sientes bien, porque, bueno, que logro como algo normal de la vida, ¿no?, que me junto con ti. Una parada. ¿En qué caso habrás de, a lo que te has visto, es decir, el año que viene seguro y posiblemente otro más, y ya no más, o sea, tienes descartado que vayas a seguir turno de cero, por ejemplo, o no? No existen de fuerza. Bueno, en ese sentido, está... Pero dices, ¿está descartado o existe la posibilidad? No es una cosa cerrada, ¿no?, pero sí es una cosa que hay que ser un poco coherente con lo que se dice y saber que, bueno, tampoco exista por estar, ¿no? Yo creo que esas cosas se van viendo, pero intentar que sea una cosa sensata. Es sensata. Entonces, sería bien. Yo un año bien e intentaré, como jugador, hacer todo lo posible porque yo creo que me veo bien, ¿no? Este año, bueno, he tenido mis momentos. Llego a un equipo y yo cada vez que me pago salir y... Entonces, te ves un poco con esa fuerza todavía para seguir ayudando, siempre que... Realmente que para mí, el hecho de estar arriba y venir como un jugador, ha sido muy importantísimo que el mitero, a quien quiera, ¿no? Si no, no tendría sentido. Entonces, luego, pues esas cosas, como yo, pésima, se van a hacer de una manera muy tranquila, muy natural y ves si... Si ves que tienes una guía, puedes ayudar más al equipo que no te cobra, pues... O sea, si ves que todavía, pues, puedes ayudar, que eso ya es una cuestión de... Si ves el motor y todas esas cosas y verlo, pues, se mira, ¿no? Pero... Con una... Yo creo que una naturalidad normal y sin... Sin forzar nada.